Bueno, en realidad se trata de cómo necesitamos las habilidades blandas para subirnos a la transformación tecnológica. Más allá de los software, del hardware que tengan las organizaciones, las empresas grandes, chiquitas, necesitamos de otra parte muy importante que tiene que ver con la comunicación, con la empatía, con estas organizaciones que aprenden en forma constante para poder realmente protagonizar este cambio y subirnos a la transformación digital. Algo que es indispensable en este momento, ya no se habla del futuro, es presente absolutamente. Sí, claramente. Nos podemos encontrar todo el tiempo con organizaciones que están pensando, con organizaciones que realmente ya están subidas en esta ola, pero es la realidad. Hoy, pequeñas empresas, pequeños negocios, grandes, todos en realidad estamos atravesados por esta era digital. Está dirigida a todas las personas, porque en realidad todos podemos trabajar las habilidades blandas para subirnos a la era digital, y a los dueños de empresas, de pequeños negocios, a los docentes, a todos en realidad. ¿Cómo definís habilidades blandas? Las habilidades blandas se contrastan con lo que es la tecnología, que sería lo duro, son divisiones que se hacen como para entender mejor las cosas, pero tiene que ver justamente con aquellas cosas que aparecen como barrera cuando uno quiere instalar la transformación digital. Creemos que es lo tecnológico, creemos que son los recursos tecnológicos que faltan, pero las barreras que aparecen en las organizaciones y que nosotras con Maite encontramos en las organizaciones con las que trabajamos, tienen que ver con esto, con estas habilidades que tienen que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo, con la generosidad al compartir el conocimiento, con la posibilidad de conversar los problemas o las dificultades, con la seguridad psicológica que se instala en los ambientes de trabajo, que son llamadas soft skills, o sea habilidades blandas, como para diferenciarlas y necesariamente tienen que ver con el trabajo adaptativo de las personas. O sea, son las personas que están involucradas en solucionar esas cosas o en abrir nuevos espacios en esas cosas, como para que después el aporte tecnológico se sume bien en las organizaciones. ¿Esto tiene también que ver con el liderazgo dentro de las empresas? También tiene que ver con el liderazgo, un liderazgo que también tiene que ver con la era digital, porque las organizaciones son organizaciones como más fluidas, más ágiles, entonces el liderazgo se maneja de forma diferente, tiene más que ver con herramientas también, volvemos a lo blando, que tiene que ver con la escucha, tiene que ver con la capacidad de empatía que tienen las personas y esos temas. Son temas fundamentales para pensar en empresas o emprendimientos que vayan creciendo, evolucionando con el tiempo. Sí, que vayan creciendo y que deseen crecer, porque muchas veces se preguntan cómo crezco o necesito crecer e ir a mirar estas cosas que son recursos importantes que pueden desarrollar o que ya tienen, les da un espaldarazo importante para moverse. Gracias.